hola que tal a todos con Wikishin, soy un gameplay de lego movie videogame o como se llame y vamos a continuar trabajando en el capitulo anterior estábamos por romper esto con unikity vamos a ver que mierda esta haciendo plataforma o no se que carajo hice ah pero aca puede subir ah no pero para subir la otra, ahi no es creo es para aca de hecho what? el terreno moria ahi por aqui sin caerse seria genial ah y batman 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 a ver si esta batman aunque el dicho del agua ese era el agua ahi batman vale vale va a ganar no llega re bugue capaz que el que llega esta debe ser la esta como se llama voy a cambiar de met no batman porque esta cerca el ultimo lo cambio igual de list esta debe llegar que dice que dice vale ahi hay la historia o si no a la que no hay nada simplemente historia infiltración infiltración en la torre octan infiltración en la torre octan el sofá es decir no es que un gran barco vendra de la nada a rescatarnos dios tío alto colegas regrese brrr brrr muy bien a que alguien me consiga marcadores papel de construcción y pegamento con brillantina que y para que quieren eso que es esto ah esto es el abuelo el abuelo pendejo yo me encargo lo llamare el plan de el abuelo eeepa batman puede ser algo eh miralo ah si de para nada ah si ahi esta ahora podemos mover esto que quiero estilo libre ahi esta 構ئ gotta guau ahi ah 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 ha que puedo ir ah hatman se rompe a ver si que se rompe Ah, he construido una escalera Y ahora Batman puede subir Cheto Batman Ahora Batman Hackerea Vale ¿Para qué sirve eso? ¿Para nada? Increíble Hackerea acá también ¿Cómo un hackereo es este? Tiene pinta de que se puede levantar O algo así Tiene pinta de que se puede levantar Vamos a ver si Batman puede hacer algo RK de Batman, un repajero Ahí hay algo Que se sepa Vamos con el viejo este Acá puede abrir puerta Ah, el agua que entra Uy, espérate Ah, no me deja cambiar Vale Confundí, confundí Ahí está Ahí está Ahí está Se abre puerta secreta Y tenemos uno Ahí nada más ¿Y ahora qué? Esto se abre con fuego Batman no parece hacer mucho Aquí Parece que sí que hay que subir Ahora Tiene pinta que lo puedo llevar A ver si Batman lo podrá llevar Ahora lo puedo construir Con esto sí, mirá ¿Para qué es eso? Ah, pólvora Una especie de pólvora Uh, desarme algo Una mitad el barco Desarmé poquito Una mitad el barco no Contruimos Ah, capaz que desde acá Batman puede joder al El cosito que hay Ahí está, no a ver Uy Ah, y ahí hay otro Eso puede ir el abuelo Imagino Es el valiente Batirrepelente Para tiburones Yo lo haré Batirrepelente Mientras que no me caiga en el agua No corro peligro con los tiburones ¿No? Uh, claro Uh Dos segundos después Mientras no me caiga en el agua Primero que hago Caerme en el agua Uy Casi me devora un tiburón Alguno me tiró a la mierda Vale Subimos Uy, ¿esto? Sopechazo, ¿eh? Ah, es para moneda nomás Volvemos a subir Ojo No tengo Nikiti Está como gris No sé por qué Las escaleras Está como Verde Está Bueno, Nikiti Necesito de med Ah, Nikiti enferma Mira Sí, de verdad Por eso está verde Este no construye Más pero todo Y se supone que es maestro Contributor O cerca De eso Subimos Tuki Uh Esto lo rompe ¿Cómo se llama? Unikiti Aunque esto sirve para algo Ahí está, ¿eh? No sé para qué sirve esto Ay, con esto puedo volar Cheto Necesito de Nikiti Está un poco en la mierda Esos gerentes obsesivos También destruyeron Estas escaleras Tengo una idea Se trata de arcollinis ¿Verdad? ¡Qué luces brillantes! Le gusta hacer catapultas, ¿eh? Tium Tenemos cuatro páginas Falta una sola Vale No sé No sé que active Pero Algo active A ver ¿Verdad? Su, 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 su Lo que Realmente No soy yo Vale Kiti A ganarle Y ahora ¿Y ahora qué? Pero Está como Con No sé De doble personalidad Personalidad Control Yete Una nave Vale Vale ¿Qué pide? Vale Esto ¿Qué es eso? Este Pero no lo quité tanto Tampoco Me quité dos mil Este Este Y este Bueno Bueno, 21 monedas Ah, no, todavía no Pará, pará Todavía está para robarme Este Este ¿Qué es eso? Esto Bueno, bueno, bueno Sigue robando Ah, va a seguir robando Espérate, espérate, espérate Esto Es Este 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 Bueno, bueno Ah, como roba Y es No Era este Era este Era este No, me jundí Vale Bueno, nueve mil De veinte Me robaron Me parece Pero bueno Paso dos Pilotear la nave Al área de servicio De acuerdo Debemos ingresar A la sala de reliquias Del señor negocios Para encontrar Esos disfraces ¿Por qué es que Necesitan disfraces? Debido a esos Tipos Ah, claro Lo tengo que disfrutar Me parece re grande Vale, ese revés Ah, este man Capaz que El que rompe Lo dorado, ¿no? A ver Vamos a verificar Capaz que es este Mal Tiene pinta Che, boludo Porque también Está dorado Pasa, perro No hay problema El fuego Si que me afecta Chau, la torre Este cabrón Toma Ahí están los otros La torre Desarmo Toma Cuidado con el fuego Esto no sé qué hace Ah, no se rompe Esto no rompe Lo dorado Entonces Ahí están los trajes ¿O no? Se voló a la mierda Toma 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 Bomba 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 Agarraron el teferado ¿O no? Ah, ahí está Emet Espérate, tiene que romper ahí Se intenta agarrar a Emet Pero no Barbo Metallica ¿Y esto qué? Solo los explosivos Vamos a agarrar a la barba Metallica Ahí puede subir ¿Están locas? Toma Toma ¿Y esto? Uh Barba Metallica Hay uno ahí Hubiado Toma Toma Oh Tire algo Ah, capaz que tengo que agarrar a un tipo Y tirarlo Toma Para que vuelva Tengo que ir con Batman ahora Batman sabe cosas ¿Por qué puede ser Batman? Ah, craftear Vamos a romper aquí primero Y ahora sí Ah, pero necesitamos el hacker Y no lo tenemos, creo Ah, sí, sí lo tenemos El Jaker Ahora va el Jaker Vamos a romper aquí Sí, pero es rey grande la computadora Deben ver más enemigos capaz Ah no, uno solo nomás Hay más cosas para hackear nomás No como pasarme una vez. Malpeado uno. Poner contra boludeado. Voy a esperarlo. Cuidado, cuidado, cuidado. Me sigue, me sigue, me sigue, me sigue. Listo. ¿Qué son esos? Ah, el explosivo. Toma, toma. Y toma, y toma. ¿Y este qué onda? Vete acá. Pumba. El dorado no se rompe. Rarísimo, vieja. No se rompe el dorado, bolude. No hay otro acoso verde esto. Ah, mirá, está lleno. No tiene nada que ver. No me deja romperlo. Es raro igual. No me deja pasar. Bueno, 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 bueno. No. Cuidado, gerentes obsesivos. No hay nada que se parezca a mis cañones. Ah, pero esto con el grandote lo hago bota. Ah, no me deja pasar el grandote. Chita Batman. Muerto. También lo puedo hackeriar. Toma. Pa' acá, pa' acá, pa' acá. Muerto. Disparale el bicho este. Tiene que dispararle, bolude. Me dispara a mí. Toma. Me de corazón. Ahí está, ahí está la vida. Como al ver un sopapo lo manda el Narnia, bolude. Me de corazón. Uhhh. Muerto. Quedan dos. Muertos. Ah, queda uno. Falmo. Ahí ahora. Batman la abre igual Ya dije que Batman la abre Y toma Agarro otro Toma Entonces no salen más bichos A ver, se habían muerto todos Se han murido casi Este no grafea, no Un auto Ah no, una escalera Podría ser un auto Acá puede subir el abuelo Todavía el pedo con el hacker Yo oiré Es solo una plataforma No es como si estuviera directamente Sobre una gran pila de ruinas Echables ¿Alguien más cree que estás inciendo su ceguera? Yo creo que sí Porque la ve Por lo que dijo A mí, el revés Creo que hay una retilla aquí arriba Uy, 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 uy ¿Puedes dispararle barba metálica? No desde aquí Descuerto Puedo sentir un pan Vale 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 Listo Ahora sí puede subir Barba metálica, ¿no? O al menos el hacker este Ah, me re morí Me re morí Me re morí Se queda ahí bobeando Se re morí Ahí está, ahí se murió Mira la monedita Son 500 No sé cuánto que te da Guardamos Y eso Me huele a que se puede destruir Con el barba este Ah, pero no así Nos hackeamos Son dos Otra vez Se complica, ¿eh? Vale Aquí ha dado uno Viene a toda flama este Que no se dé la vuelta Si se da la vuelta Cago Ah, hackeé un guardia Oprime para estar cerca De la misma Ah, vale Barba metálica La barra Y los Sopapea Ahí Está acá Ahora puede subir Barba metálica Oh, no Toma A que vuelva Más monedas Vida Vamos a destruir Yo todo Pumba Yo estaré alerta Por si aparecen Truanes Ustedes encuentren Estos disfraces No hay cosas ¿Será en eso los disfraces? ¿Y qué me dices De esos rayos láser? No hay problema Algún voluntario Para que lo corten En partes pequeñas Déjamelo a mí Ah, te remorí, ¿no? Uy Me dio un pinchazo, ¿eh? ¿Conosteamos algo? Vamos La primera zona Pero esta no sé Si la paso Voy a romper acá Cositas Ahora me deja Eh, met Ojo Aquí hago Buenísima Plataforma Pasamos No hay forma No hay forma de que podamos Pasar sobre esos rayos Tiene que haber una forma Quizás tienen un código Para poder atacar Una gomita ¿Una gomita había? ¿O qué mierda de eso? Puede ser una gomita A ver ¿Cómo lo destruyo? Eh, what? Ah, lo atraigo Ah, lo atraigo Puma Batman creo que puede ser algo ahí ¿O no? No No Es gratiar Ah, aquí Muy bueno Eso es Ingresa el código En ese teclado gigante Cero 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 Punto Veinticinco Seis Nueve Pará, boludo Cero Punto Veinticinco Seis Nueve Siete Usa la clave Ah, se apagan los láser Eh, pero el último Ah Podrían ir a buscar a barba metálica E ir a la sala de control Sí, sí Vale Espera, espera ¿Qué estabas haciendo? Todavía, si el otro ni se entero Acabas de sensores de movimiento En el sector 12 Diez, cuatro Oh, oh ¿Estás pensando lo que estoy pensando? Hazlo Rienta Barba metálica Eso fue increíble La primera ley del mar Nunca le des la espalda A un pirata Cuando hayan entrado Usarán su conocimiento técnico Para inutilizar la crack Soy la computadora Genial Una computadora que habla Desactivar los sistemas Del escudo Por supuesto No hay películas en tu área Con ese título Ah What the fuck No hay películas en tu área ¿Qué decías? Me da Kitty enferma No sé qué más Ahora va muy bien Las torres optan A ver Tenemos casi esta línea Completa Me da Kitty Uniquiti Quedan dos más De Uniquiti Por lo visto Barba metálica 250 Vale Y si barba metálica Es re hacker Imaginate Esto es loco Boludo El Sheriff Y eso que habrá En 500.000 Ninja verde La bruja No sé qué Habrá el Lincoln Chico Panda Acá me quedaron Un par más ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Yeti? Policía Abuelo Policía Abuela Ah Valen Un poquito Los policías Robo SWAT Robo SWAT Armadura Robo Federal Bueno Vamos a borrar Para comprar Un SD500 El Sheriff Por lo menos ¿Qué hacemos acá? Ah Necesito Este man Arreglado Parece ¿No? ¿Ahora qué? ¿Apreto esto? ¿No? ¡Boon! Ah Y esto Mira Se puede destruir Con uno De estos Metálicos ¿Quién destruía El metal? Creo que Este igual Lo destruye ¿Viste? Necesito Alguien Que construya Claramente ¿Y eso ¿Qué hace? Batman Creo ¿No? Ah Solo para romperlo Esto era algo No No Ahora hay más Nada Mira Ahí estoy dorado Pero el dorado No lo puedo romper A menos de momento No No puedo ¿Dónde quiere que vaya? Ah Vale ¿Cómo llego ahí? Por aquí no Habrá que romper eso Creo que sí Ah Pero acá hay una plataforma Listo Ahí está un robot Mirá No ¿Qué es lo que se puede romper? Pero no No tiene nada más Pasamos Y activamos Y para ahí va la historia Y para ahí va la historia No te iría Me va para allá Justamente Tiene una pinta Que esto de Met Lo pueda arreglar Vamos a cambiarme A este I met Mire, te dije No sé para qué Pero Ojo ¿Qué? ¿Eso qué sería? Ah Para lo de Batman 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 Cheto 2 de 5 Anda Sala grande Está en la otra Ahí la historia ¿Esto qué es? Mirá Uniquiti ¿Qué controllo yo? Ah Y también hay de eso Ah Se pone una vela Maravilla Para estos lados Uy ¿Este? Robo Fem Acá no hay nada Acá hay un de estos Pero a saber Que tengo que romper Voy a poner este Creo que podría seguir subiendo Ojo ¿Y acá qué? Acá habrá algo Acá habrá algo Ahora me quito Me pongo a Batman 3 de 5 ¿Dónde me faltarán más? Acá hay nada Qué rara esta zona Muy muy raro No hay nada De Uniquiti Pero aquí tampoco Ah Se puede seguir subiendo Ojo Me da ver Que podía Seguir subiendo La La loca esta Vamos a ver Ahí De hecho Allá arriba No he ido Parece que no se puede ir Sube 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 Allá arriba Se debe poder ir Seguro Si De hecho Se debe poder ir No 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 sé Cómo Se llega Acá Acá no hay más Nada Acá no sé subir Resulto que pueda subir Por aquí No Acá no hay más Probablemente Estoy perdiendo Cosas arriba Pero bueno No sé ir Vamos a la historia Nada más Sugiero que congelemos El universo ¿Quién está a mi favor? Bruce Wayne Director ejecutivo De Empresas Díaz Quisiéramos invertir En su compañía Su arma para controlar El universo Suena súper suave Debo admitirlo De hecho Es súper suave Genial ¿Qué tipo de sistema Sistema de sonido Tiene Sistema de sonido Bueno Contamos con un reproductor Esperen Me están diciendo Que tienen una máquina Para controlar el universo Y no es posible Escuchar música Con sonidos Una vergüenza Bueno Debemos conseguir ese Quiero bocinas de 3 metros Buena decisión No se dan cuenta Para construir Un software No se dan cuenta Un software Un software Un software Mira como están vestidos Rofeo Vale Por aquí Me acabo de hackear Acá puedo romper Ah pero no puedo pasar La veo Mucha cosa Que puedo interactuar Mira aquí de hecho Necesito una tarjeta de seguridad Ojo Acá puedo craftear Pero faltan cosas Faltan cosas Con las que puedo craftear Bum Avanzan ¿Cómo yo paso Para ahí? Parece que no se puede Perrompecos Imagino Hasta que pueda craftear Para subir Para el momento No puedo Mira 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 ¿Ese puede hacer aquí? Wow ¿Y esto es lo que sirve? Ah hice una tarjeta Ah hice una tarjeta Apocracia Creo que sé cómo llamar La atención De esos robots Música Ah no ¿Dónde están mis pantalones? Este es mi show favorito A mí también me gusta Afirmativo Deseo saber La ubicación De mis pantalones What the fuck Ahora lo puedo pasar Creo que hay Nada Hay que subir Si es que baja No baja Casi me revienta Vale Acá tiene que subir Emet De hecho Sube Tenemos una Ahí está De hecho Se calma Un autito ¿O qué mierda eso? Una bomba Contra el remoter Ahí pelea Ahí pelea No vamos Que me lo confundo Con la tarjeta Naranja Tengo que ir ahí Pero me falta Ah Ya sé cómo es Llego acá Mientras Emet Ah bueno Abrimos Tenemos la segunda Así se llega Hacerlo Bien Solo necesito Un minuto Ahora construí un puente Imagino Ah Una escalera Pero se rompe Qué raro Ahí se puede entrar Vale 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 A ver Malito Bicho André Otro Cuatro Y Cuatro Y Listo Es este Y Este 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 Y este En el momento perdimos dos mil no más De hecho perdimos dos mil, vale No se enteran Tu voz de robot se parece mucho a la voz humana Un momento por favor, nunca fui robot antes ¿Qué quieres decir? Siempre ha sido un robot ¿Y eso? No, 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 no la escuchen Impostores A salvo estilo libre, no podemos matar a vos Verdad, verdad que puede estilo libre nomás ¿Qué mierda? Sí, adoro esta canción Sí, yo también Ah, van a bailar y todo Todo van a bailar Bueno, bueno La segunda vez Desde el principio de juego, literal Vamos a decir que está guado Aunque esto se ponga más rápido porque si no va muy fácil A tampoco que sea de un guitar giro La primera vez La primera vez me confundí en uno Ahora parece que en ninguno Así como vamos Vamos re bien Ah, listo Como muy pollo Una más Y full Diez mil y tanto Diez mil quinienta parece Mira Rochito Nuevo pantalón ¿Pero para dónde voy? Están todos reviviendo la de una subandita No me guía, de hecho Ah, va Ya va Ya va Ya subimos Sé que estás actuando, pero No creo que seas tan mala como intentas parecer ¿Mala? No soy mala ¿De qué hablas? Solo digo, antes decías No es el elegido Vitruvius Él no puede ser el elegido ¿Este muchacho? ¿Bromean? De todos modos, no creo que seas tú La verdadera tú ¿O? Aquella noche en la ciudad Cuando dijiste que yo era el elegido Y dijiste que tenía talento Y era importante Esa fue la primera vez que alguien me dijo algo así Y quise hacer todo lo que pudiera Para ser la persona de la que hablabas Lucy ¿Qué? Ese era mi verdadero nombre Lo preguntaste antes y... Es... Lucy De veras me gusta ese nombre Ojo Y... ¿Qué? Nada Dejé de cegar De extraño Quieto allí Eso iba a decir De hecho Iván manqué Números ¿Esto funciona? Sí Sí Ahí está policía malo Oh, Danny boy Las tuberías De acuerdo Espera mi señal Buena suerte Emmett Lucy Creo que esto es una despedida No me gustan las despedidas Digamos que es un... Hasta luego Amigo ¿Quién es Lucy? Cuando entremos a esta sala Encontraremos sensores de audio Por todos lados Tenemos que ser muy silenciosos Ah, Batman no sabe Dejame a Lucy Dejame a las instrucciones Deja de gritarme Las tuberías nos llaman Policía malo Policía malo Quiere que vaya a su oficina De inmediato Entendido Gracias De nada señor Esa es la señal Pero El escudo está activo todavía Improvisaremos ¿No podrías haber encontrado Una ventilación más cerca A la Kragle? Danny Estamos en la grúa En la sala de la Kragle ¿Puedes acercarla a la Kragle? No hay problema Y desactiva El escudo de la Kragle Tengo una mejor idea Cortamos los cables Que sostienen esta cosa Y la dejamos caer Será una buena sorpresa Si mierda Fue el No hay problema Ese que se escuchó Eh, pará Dejame por esa partida Va muerto Por rato Cortox Eh, el bicho ese Tira el ácer ahora No puede pegarme Ruido No llego Ok, otra vez Creo que debes evitar Pararte sobre los paneles iluminados No hay sensores de audio Aquí Eh, no me dejo saltar No, ¿Cómo lo hago Sin correr ni saltar? Eh Y allá hay otra cosa Pero sin la electricidad Imposible Igual podría A ver Se me ha arruinado, ¿no? Los sensores de mierda Esto, bolas Esto para que suba a E.M.E.T Ah, son cuatro Ah, claro Los dos están del otro lado Se quita la electricidad Ven y moviste la grúa Para el lado equivocado Lo siento ¿Qué mierda? No, lo siento ese ¿Qué es este bicho? Tocando el juego de buena forma ¿Cuál es el estado del escudo? Estamos desactivando el escudo En este momento Está a punto de caer Ah, ya entendí quién es Él, hacker ¿Dónde escuchaste pantalones? Nunca dije pantalones Hablan como por radio Que se escuchaba más fuerte Entonces, no sé Era muy raro Vuelva, crack ¿Por acá qué hay? Un láser Vamos a volcar otra vez, ¿no? Sonido Ahí viene, ahí viene Espérate Sé cómo pasarlo Espera a que venga Me lo comí de una Me tiró encima Más justo ahí Cuarto 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 Ah, lo del sonido No puedo saltar Ah, pero si no lo toqué Es más loco esto Vale No lo toqué Ahí sí que no lo toqué No lo toqué No lo toqué Ni un cual Espérate ahí, bicho Ahí, ahí, ahí Vamos a esperar Que venga Que quede a uno No sé Pero si no Ahora me tiras Cuando me había quedado Dale Como lo paso entonces Entonces hay para que quede a uno Si no el Batman no salta tanto Ahí, ahí Vamos a volver Bueno, de nuevo Ese hombre es el peor Vení Disculpen Solo corta el último cable Antes de que nos tire al horno O algo parecido Por lo que hay Vení, desactiva el escudo ahora Buscando restaurantes de Albania ¿Qué? No, nunca dije nada acerca de No entiendo a qué te refieres Restaurante de Albania ¿Qué? Pero se pichas o de esta zona igual Quitamos el último cable Listo Ahora podemos seguir Intenta que el estallido No me alcance Cuando explote ¿Qué? ¿Qué sucede? Vamos Me estás menospreciando Déjame intentar A desactivar el escudo Desactivando escudo ¿Qué? ¿Muerto? Muerto No llega Uf, me remorí No me olvides de ese coso ahora Lo va a tirar dos veces y ya va ahí Me da último Derechito wey Ah, listo Lo tengo De acuerdo En tres Dos Uno ¡Lucy! ¡Oh! ¡Lucy! Era obvio que se iba a complicar ¡Caramba! ¡Oh no! Escabulléndose por la esquina ¡Aaah! Petruvius Veo que accidentalmente te has topado con mi consejo de sabios Por cierto Encontré algunos de tus amigos Por algunos quiero decir todos Lo siento Trabajo aceptable, policía malo Gracias, señor ¡Robots! ¡Acaben con este anciano de una vez! ¡Oh! Somos el viejo Ey, Vitruvios Por aquí Ah, espera Te sacaré en un segundo Usa tu patarack para liberar a los demás Vale Vitruvius versus este Que no me acuerdo el nombre ¿Dónde está el otro? No puedo quitarme las esposas ¡Alguien me ayuda! Vale Uniquiti ya está ¿Quién falta? Ah, falta el tiro libre Bueno Listo Liberada Que hacemos ahora Ahora mostremosles quién es el jefe Soy yo, claro No lo creo Estas tuercas te parecerán más duras de romper Bueno, uno, uno, uno ¿Este es robot? Eh, pero quedan como atontados Barra metálica, ¿de dónde? ¿Quién tiene un láser? Ah, son ellos De hecho, me sirve Que tiran acá Ah, claro Eh, que batea ágil Tiene que haber una compu por acá Debería haber una Ah, falta el otro El barba este ¿Pero dónde está? Ah, está allá arriba Antes de guardar Está acá arriba Tengo que hacer que los robotitos estos Me tiran un láser Esto que tiran láser para acá ¿Tiran láser? Aquí, aquí, aquí Tiran láser Con Batman Es re difícil Que tiran un láser para acá Le tiran para ahí Que me re muero Si no, otra sería A ver si Batman Espérate, Batman La que el otro no puede hackear No, necesitamos al este dorado A guardar Sé que aquí tienen que tirar láser Pero es que no puedo hacer que tiran láser Para acá Tira el láser Tira el láser Y luego utilizaré la Krabble Para colocarte Tira el láser Tira el láser Casi, boludo Que venga abajo acá Ahora sí Me siguió con el láser Tira, tira, tira Estaba medio que quiso Pero cómo vamos a pedir De corrido Los roboesqueletos Están hechos de ladrillos Plateados de Lego Necesitan encontrar Una forma diferente De derrotarlo A ver si no No puedo hacer Que tiren láser Cómo hago Una Kitty ¿Este lo hackea o no? Capaz que puedo que los tiran a combo Si no lo entiendo nada Para que me quedan atontados Por más que no tiren láser Sí, arma a mí Forma diferente de derrotarlo Sé que tengo que quemar eso Pero no tengo la forma A ver si acá me tira el láser No me sigue a mí El robote mía No puedo llegar Y Así me puedo agarrar De ahí al menos No, viste, no se agarra Entonces es más difícil todavía A ver Igual Por aquí Vamos a dejar El capítulo de hoy Ya no estamos pasando Pero gracias a todos Si no, no olviden Like, suscribirse Y nos vemos Al siguiente En play Chau, chau